Si el mar tuviera tequila y los reos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los reos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo, mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo, mujeriego y bebedor Ay, tengo grudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido, crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar Tengo una vida tranquila Acabando con el tequila Bendito vino destino mío Voy a beberme María el Río Enjaranado Enjaranado Para la cruda el vino helado Enjaranado Enjaranado Para la cruda el vino helado Bebería mucha gente si el mar se volviera pulque Que me ahogar en agua ardiente Que me ahogar en agua ardiente Y así no hay que lo disfrute Que mi mujer es bien picuda Y tan picoso que soy yo Como no aguanto a mi cruda Bien crudito me corrió Ay, tengo grudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me bebo todo el mar Tengo una vida tranquila Acabando con el tequila Bendito vino destino mío Voy a beberme el mar y el río Señor Gravisky, señor Gravisky Para la cruda y el loco whisky Señor Gravisky, señor Gravisky Para la cruda y el loco whisky ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!